parece estar todo en orden no podemos identificar el que causa el retraso de todas formas ya abren la compuerta si están en carrera Barrio Sibuco arrancó con retraso mientras tanto los primeros 150 metros primer portento domina por cuerpo y medio para la segunda posición a la parte de afuera tiro certero a un cuerpo que en el tercer lugar queda Tribuno Alegre tres más atrás en la cuarta posición adelante el resuelve faltando 900 metros para el final sigue dominando primer portento tres cuartos de cuerpo su ventaja sobre tiro certero a cinco cuerpos luchan el tercero Tribuno Alegre y a la parte de afuera el resuelve cinco cuerpos más atrás para el quinto lugar adelanta ahora Buscaplave cuando van al poste de los 500 sigue dominando tiro certero despega cuerpo y cuarto tiro certero el segundo a uno y medio Tribuno Alegre avanza en el tercero a dos en el cuarto corre mucho a la parte de afuera Buscaplave entrando en la recta final a la delantera Tribuno Alegre despega un cuerpo para el segundo tiro certero a medio Buscaplave en el tercero Buscaplave a la parte de afuera ahora está pasando a la delantera aquí en los 100 metros finales Buscaplave un cuerpo al frente Tribuno Alegre segundo Buscaplave sigue por un cuerpo se despega un más ganó por casi un y medio segundo Tribuno Alegre para el tercero tiro certero cuarto quedó primer portento el resto atrás con músico en el último lugar entrega curso comput살� 설명 suscríbete a sin segur plupart oj